Es la oreja de Evander Hace que todos hablen Desprende veneno su piel Porque vayan donde vayan La gente se desmaya Preguntan si vendemos CDs Ya que hagan lo que hagan Nunca tragan droga blanda Tu rapeo no se puede vender Pon tus manos en el aire Rapados como frailes La oreja no se deja vencer Ya me siento diferente Elegante en trajes negros Que representan mi estilo Solo escribo a bombos cajas Hoy mis letras son de look Con este flow me represento Ya soy el jefe del episodio Tengo claro no pasar del clan Mi banda es la de Evander Somos putas de este sampler Nada que decir La oreja de Evander Chico ya está aquí Tráeme tú las feas letras Las convierto como en green Llamarme Gerard Butler Jo y eso es por algo Contra más nos alejamos Mejor regresamos Mientras tú mejoras cada día Yo el doble Me importa más el rap Yo vengo de la golden Con este ánimo es imposible perder Los ganadores no pierden Lo dije ni cede Si morí en el intento Volví a nacer Y si dejé alguna duda Aquí me beso otra vez La oreja de Evander Hace que todos hablen Desprende veneno su piel Porque vayan donde vayan La gente se desmaya Preguntan si vendemos CDs Ya que hagan lo que hagan Nunca tragan droga blanda Tu rapeo no se puede vender Con tus manos en el aire Rapados como frailes La oreja no se deja vencer Tienen más estilo que un concord Van con sigilo como un lord de Japón Tienen más flow que John McEnroe La oreja de Vambert te trae el calor Todas las mujeres quieren intimar Cuerpos de hierro como Iron Man Si quieren buena mierda la van a encontrar Escuchan nuestra music en tu auricular Claro que sí, ellos nunca fallan Tienen más altura que el Himalaya Son una muralla para la batalla Y en directo, chico, mira como se explayan Llama a los grandes Como la Yu Wong Como David Robinson Como el príncipe de Gales Grandes Como Marc Gasol Como Messi con el gol Somos la oreja de Evander Es la oreja de Evander Hace que todos hablen Desprende veneno su piel Porque vayan donde vayan La gente se desmaya Preguntan si vendemos CDs Ya que hagan lo que hagan Nunca tragan droga blanda Tu rapeo no se puede vender Con tus manos en el aire Rapados como frailes La oreja no se deja vencer El lema de los ninja era Mata o muere Pero pocos los veían Eran individuos invisibles No los conocías ¿Quiénes eran los ninja?